A ver, a ver, a ver, estoy sorteando una cuenta de Google con el Minecraft que he comprado para participar, solo tienes que suscribirte al canal, activar las notificaciones, dar like al suculento video y comentar algo positivo y relacionado a él. Mucha suerte a todos, perros. Hey chicos y chigas, ¿cómo están? Espero que estén bastante chidoris la verdad, pero bueno chicos, en esta ocasión les vengo a traer la nueva actualización del skin pack de Dragon Ball Super para su Minecraft 1.2 beta, así que pues, comencemos. Y pues bueno, este skin pack, este nuevo skin pack, esta nueva actualización obviamente nos permitiría ya ahora poner nuestra skin, obviamente, y pues está bastante genial la verdad, aquí como podemos ver, por aquí deben de estar este skin pack y acá como podemos ver está mi skin con el pelo del Super Saiyajin, también del Super Saiyajin Dios Rojo, el Super Saiyajin Dios Azul y Limit Breaker, y pues la verdad está bastante genial, el link se lo dejaré abajo en la descripción por si quieren ir a descargarlo y pues bueno. Vamos a entrar rápidamente a un mundo para probar estas suculentas skins. Y pues bueno, ya estamos aquí en el mundo y como podemos ver está bastante genial el skin, mi favorito es este, el del pelo negro, el del Limit Breaker, y pues la verdad se ve bastante genial con mi skin, no sé por qué, pero bueno, pasemos con el siguiente skin. Y pues bueno, ya estamos aquí con mi segunda skin, con el cabello del Super Saiyajin Dios Azul, esto también me gusta un montón porque pues ya saben que mis colores favoritos es el azul y el rojo y obviamente, también me gusta este, obviamente, y pues está bastante genial, se ve, cae bien con mi skin, no le queda tan mal, pero bueno. Este skin vendría a ser ya el skin del Super Saiyajin 1, el normal, el básico, y pues bueno, también está bastante genial, no me gusta tanto, pero pues aún así vale la pena para entrar a servidores. Quiero recargar que solamente estos skins funcionan en la 1.2.5.12, ya que en las demás versiones Mojang no ha parchado los skins, no pueden funcionar ahí, así que no quiero a personas que me digan que funciona para versiones nuevas, solamente funciona para la 1.2.5.12, y pues bueno. Hasta aquí yo haría el video de hoy, he prestado un montón, una meta de 150 likes para enseñarles el tutorial de cómo poner nuestro skin, el pelo a nuestra skin, porque la verdad es un poco distinto, no es como otros tutoriales, no es solamente poner tu skin, renombrarlo, no es así, es mucho más difícil y muy diferente, y pues bueno, 150 likes para traerles este suculento tutorial al canal, y pues bueno, diciendo todo esto, yo me despido, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!